Raúl Sabiñón López, padre de Raílin Sabiñón de Asa, de 21 años de edad, quien fue asesinado a manos de encapuchados el pasado 12 de junio en el sector Madrigal de esa ciudad de San Francisco de Macorís. En el marco de sus declaraciones exige justicia por la muerte de su hijo. Entonces la fiscalía está claro ya y todo, está claro de quién fue que lo mató, que ejecutó a Luis Omega, lo mataron. Entonces no resuelven ni una ni otra. Entonces yo estoy desesperado, sabiendo yo quiénes fueron. Ay, yo ahora que espere a fulano, que espere a este, que espere a aquel. Y tengo yo que pedir días de trabajo, yo soy maestro de conductores. Días de trabajo para resolver allá y nada, y nada. ¿A ver no está lo que sale? No, no, no hay nadie preso y ellos están claros de dónde son y quiénes son. Justicia, mi hermano, porque yo no quiero hacerla por mi propia mano. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.